La bodeguita habanera y a la misma vez zona habana no solamente para venir a comer buen deleite cubano sino a la misma vez para deleitarnos con un buen ron y me encuentro con alguien con mucho conocimiento de nuestra música latina José Lugo, José Lugo, bienvenido a Ciudad Antillano con Sábado Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y gracias por le darnos llegar a tu público Bueno, Guasávara hace parte de una tribu y significa guerra y usted cuando crea Guasávara lo que quiso fue crear guerra musical Bueno, exactamente, una especie de conflicto musical donde la música tuviera la intensidad como la palabra que es Guasávara tú oyes Guasávara, tú oyes eso que tiene su acento y su intensidad y eso queríamos que tuviera con la música Cuando uno se pone a analizar, usted era un hombre que le encantaba la guitarra Pero entonces a usted gustarle la guitarra, ¿quién llega a su vida y le dice Oye, espérate José, yo pienso que sería muy conveniente e importante que tú te metas dentro del sentido del piano? ¿Quién lo lleva al piano? Pues fue por un error, fue el señor Papo Esposé, que Dios lo tenga en la gloria Falleció hace unos par de años y yo estudiaba en la academia de él y yo era guitarrista igual que Iván Rijo, uno de los guitarristas clásicos más grandes del mundo Y Papo, pues ellos tenían un grupo que se llamaba La Orquesta Esposé y el pianista le falló para el sábado Eso fue un miércoles y no conseguían pianista y el miércoles cuando yo fui a la clase mía de guitarra Él me dio, guarda la guitarra, llévate este piano para tu casa y mira lo que vamos a tocar Esta es la música y yo no sé cómo tú vas a hacer, pero yo no consigo pianista Y me dio el piano y el sábado pues terminé tocando con ellos Piano con mata, usted crea piano con mata Lo escuché, ¿de dónde nace la idea de piano con mata? Eso fue para un invento de nosotros los músicos que trabajábamos Y lo íbamos haciendo de madrugada cuando los estudios no salían más baratos Que ya no había nadie grabando, pues nos metíamos a las 2 de la madrugada A las 3 de la mañana grabaron temita Y poco a poco, con mucho esfuerzo, pues hicimos esa producción que salió bajo el sello de Bronco Record Y lo más particular que yo analicé de eso es el solo de piano que usted le hace a Lamento Borincano Usted le hace un solo de piano a Lamento Borincano que cuando yo lo escuché Uy, es divino, eso parece un poema Qué bueno que le gustó Bueno, es como me decía el gran maestro Mark Levine, pianista, maestro de Yo estaba preocupado una vez porque le dije, contra, salió ese disco Y ya han pasado unos años, 3 o 4 años, porque ya habían pasado cuando hablé con él Si yo pudiera, yo borraba ese disco, pues yo quiero hacerlo de otra forma ahora Y me dijo, uno tiene que aprender a vivir porque eso son etapas Ahí tú plasmaste lo que eras en aquel momento Y tus ideas en ese momento Lo importante es uno seguir en la dirección de proyectar hacia el futuro ¿A usted no le parece que uno se va a morir y no? Parece que uno se va a morir y no se muere nada, así me dijo Roberto Angleró Roberto Angleró Sí señor Eso es así Parece que sí, pero que no Y si no vas a cocinar Ah, para que te enciende la candela Para que se enciende la candela, que eso es una cosa muy tremenda Definitivamente el trabajo Usted hace un trabajo fantástico y maravilloso con el gran bajista Bobby Valentín Bobby Valentín, eso es una cosa única Sí, ese es el que considero el padre en la música para mí Y estaba comentando que es importante Yo he tenido suerte también porque he estado en el momento indicado a la hora indicada Yo comencé con Bobby porque me recomendó el difunto Miguelito Ortiz y Don Quique Luca En un baile que yo estaba tocando con King de los Santos Ahora 104 años que tiene Don Quique Luca Así mismo, increíble Pero ellos me recomendaron con Bobby y me preguntaron Mira, Don Mario Román va a renunciar o se va a tocar a hoteles o no sé qué Y yo dije, ah bueno pues Y Bobby me probó En un medio no te vayas para que te toques conmigo un numerito Y para mala suerte de él, el que él tocó, yo me lo estudiaba en casa Y yo lo sabía ya Pensó que yo lo leía a primera vista, pero nada Yo era un lector promedio y malo en ese tiempo Pero resulta amigos televidentes Yo no sé si pasó antes de lo que yo les voy a contar a todos ustedes Que pasa algo que cambia en la Ciudad de Nueva York de una forma impresionante Y la cosa que cambia en la Ciudad de Nueva York se llama el 911 El 911 llega a la Ciudad de Nueva York Y usted está con su maravillosa esposa allá en la Ciudad de Nueva York Y usted está creando algo allá Usted está cocinando algo bien tremendo en la Ciudad de Nueva York Y pasa lo del 911 ¿Cómo le cambia a usted la vida del 911? Bueno, yo tengo fotos con... Lamentablemente, ¿verdad? Pero en el estudio que yo estaba trabajando Quedaba como a 20 cuadras Y se veía el humo todavía saliendo Recuerdo que en ese momento estaba el compañero Pablo Padín Drummer también Estábamos trabajando en la mezcla de un disco Y fue horrible para regresar a Puerto Rico Y lo de Guasabara Big Band definitivamente fue lo primero antes de usted crear Guasabara Combo Exactamente, Guasabara Big Band fue un enfoque que hicimos para que la música tomara el primer lugar En vez de tanto, todos los compañeros que trabajamos en los discos de todos esos artistas Pero nosotros queríamos... vamos a hacer un disco pero ahora al revés Que el enfoque sea sobre la música y los cantantes son como un instrumento más O sea, que hicimos que la música tuviera... el disco se sostuviera por el peso de la música Sí, no que el artista se llevara todo el punto... O que cargara, en vez que el artista cargara con el peso del proyecto en la orquesta Porque la gente lo que busca es la orquesta realmente Y fue un proyecto muy ambicioso y del cual no me arrepiento Yo estuve un año sin hacerle arreglo a nadie Buscando ese sonido, como yo poder proyectar un sonido sinfónico En un estilo de una orquesta Big Band Porque hacerlo como lo hacía Tito Puente Y ya eso lo habían hecho en los 50, como lo había hecho Machito Como lo habían hecho Tito Rodríguez Pues ya ese sonido, uno lo identifica, el oído lo identifica Pero ya eso tenía ya 50 y pico de años Y yo no quería hacer lo mismo, entonces me encerré Y yo creo que lo logramos, que tocamos un poco de un sonido Que se separa un poco del sonido tradicional del Big Band Y yo creo que los blancos con los blancos con los blancos Y yo creo que ECMO se conoce Y yo creo que lo que hace bilingo Que es el cabellano que te hace Y yo creo que lo que hace es ser interested